Lara Ferreiro, ¿qué tal? Lara, psicóloga, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fíjate, ¿cómo de vulnerables son los jóvenes de hoy para poder caer en todas las facilidades que les dan las nuevas tecnologías? Porque esto es así, tú estás chateando y estás ahí rastreando con tu tablet y de repente te encuentras en una situación de este tipo. Claro, de hecho jóvenes y personas de todo tipo de edades que yo veo que están siendo captadas, en este caso son el presunto depredador sexual y emocional, tiene un método. Primero es la seducción, ¿vale? A través de las redes sociales, muchas veces se hacen pasar por menor, luego suelen confesar su edad y son como tu mejor amigo, una persona maravillosa, eres su confidente. Y una vez que tú ya has caído en esa red emocional, lo que hace es la manipulación. Siempre tiene fines malvados, bien para abusar sexualmente de la víctima, en muchísimos casos, o bien para captarla a una red. Pero al final ella cree que sí que lo está haciendo por propia voluntad, pero es una manipulación. Cuando te manipulan tú crees que sí que lo haces, pero eres fruto de todo ese engaño y toda esa seducción que son perfiles profesionales. Y una vez que ya has caído en todo esto, en muchos casos suele haber incluso un chantaje, porque muchas veces piden previamente, que yo lo he vivido con alguna paciente, que les dé un vídeo de ella a nivel pues sexy, no pornográfico, para luego poder manipular. En muchos casos son hombres de 30 a 45 años, muchas veces son muy obsesivos, que van a captar a la víctima hacia la ciudad donde tenga que estar, o sea, el fin justifican los medios, y siempre es con fines muy macabros y perversos para manipular a menores que también son personas vulnerables, pero le puede pasar a cualquier edad. Ante ese tipo de situaciones y de gente tan obsesiva, pocas señales puede tener una persona para saber que está en peligro ante las redes sociales. Estamos hablando de perfiles muy vulnerables y de gente muy loca, muy obsesiva. Claro, muy mala. El tema es que yo siempre lo digo a los menores, ¿vale? A los padres. Primero tienen la labor pedagógica de hablar con los hijos, que esto es fundamental. Tiene que haber una educación, tiene que haber un control de redes sociales, porque tú muchas veces no sabes tu hijo con quien estás chateando. Y luego también con los propios menores, que no pueden hablar con nadie, que no conozcan, que aunque se hagan pasar por menores de edad, luego hay magias detrás y perfiles, pederastas, ciberdelincuentes, con el grome, todo ese engaño, pederasta, que es muy importante que haya un control. Y luego también la propia víctima, que en este caso tiene que dar una voz de alarma, en muchos casos tienen síntomas como que empiezan a dormir mal, se sienten que el rendimiento académico baja, o sea, que pueden dar pequeñas pistas, que es lo que se llama el lenguaje encriptado del niño, que los padres tienen que ser muy observadores para darse cuenta que a lo mejor ese niño o esa niña está siendo víctima de un chantaje, una manipulación por Internet. Pues Lara, muchísimas gracias por estar aquí en Cuatro al Día analizando, en fin, un problema que como decía ella, lo atiende en su consulta y a la que acuden muchas jóvenes que se sienten extorsionadas en un paso final. Gracias por ver el video.